Hay varios tipos de retenes, por ejemplo tenemos el reten, por decirlo así, que se llama, que la gente conoce como reten para las cuestiones de alcoholemia, donde la ley de tránsito faculta en el artículo 213 a las corporaciones policíacas a poner filtros para poder detectar los casos de personas que anden bajo la influencia del alcohol. En estos casos la ley de tránsito es muy concreta, muy específica, al decir que para que se instalen tiene que ser, en primer lugar, en un espacio donde haya máxima visibilidad, de que tú vayas y veas que se trata de un reten, que se trata de un filtro más bien dicho, donde están haciendo una revisión. Tiene que estar acompañado por personas de derechos humanos, tiene que estar por personas de organizaciones civiles, tiene que contar con la iluminación necesaria para poder ver lo que está sucediendo. Tiene que contar con una prueba de alcoholemia que puedas imprimir, de cuenta que yo vengo y te hago el examen de alcoholemia, a ver si estás alcoholizado o no, pero tiene que imprimirse un ticket donde vengan los resultados, porque si no, pues no sabemos si es correcto o no es correcto o si realmente marcó lo que me estás diciendo. Es una manera de poder defendernos, es una manera de que tú puedas rebatir lo que te está diciendo la autoridad, porque como todo, el derecho de audiencia y el derecho de legalidad debe de imperar. Entonces, esos requisitos se deben cumplir con cualquier reten, la ley de tránsito para el Estado de Sonora así lo menciona, así lo establece y pues esos son los requisitos que debe cumplir. Pero también la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto y establece dos tipos de control, le llaman ellos control provisional preventivo, donde establece dos formas de que la autoridad te pueda detener o pueda hacerte una especie de filtro. Hay una frase que todo el mundo conocemos, pero que en realidad no existe en la ley, revisión de rutina jefe te dicen, pero eso no existe, en ningún lugar la ley te dice que hay una revisión de rutina, mucho menos que se puedan meter a tu carro, esculcar a ver qué traes, a ver qué llevas, si no hay previa una denuncia en contra tuya o algo que los faculte para poder llevarla a cabo. Por ejemplo, hay un control provisional que se llama control provisional en grado menor, donde la autoridad te puede detener y te puede decir a dónde vas, qué haces o qué andas haciendo, pero con una supervisión por fuera del vehículo. Eso no nos faculta a que se puedan meter a tu carro, revisarte la cajuela, sacarte los asientos, etcétera, porque sería prejuzgar como que tú eres el que cometió un delito, por eso es la presunción de inocencia que hay ahora establecida en la Constitución. Te pueden detener, a ver, qué andas haciendo, a dónde vas, a qué te dedicas, pero no más. Y está el control provisional en grado mayor, donde si va la patrulla, el policía, y ve que tú estabas parado y sales huyendo, o te ven y sale el carro a gran velocidad tratando de huir, o ven que tú vienes saliendo, te vienen correteando, donde hay una presunción de que vienes huyendo o vienes haciendo algo ilegal, entonces ahí sí te pueden detener y hacer una revisión más exhaustiva, pero solo en esos casos, o bien donde haya una denuncia que hayan dicho, pues Daniel salió en un carro blanco con placas fulanas de cuatro puertas tipo sedán y que las características coincidan con tu vehículo, entonces ahí sí te pueden detener, ¿por qué? Porque hay una denuncia que se puso y donde las características coinciden contigo. Pero, mientras no se puede, ¿por qué? Porque si no hay una denuncia, si no hay algo en contra tuya, pues todos tenemos el derecho de la presunción de inocencia, es un derecho humano, por eso la corte ha definido esos dos tipos de controles preventivos, el que te dije primero, el control en grado menor y el otro en grado mayor. Pero solamente en el control de grado mayor, cuando ya hay una denuncia, cuando hay algún indicio fuerte, que por ejemplo que venga pasando la patrulla y tu carro salga a exceso de velocidad y que salgan tres gentes gritando, ¡ay, agárrenlo! Pues entonces sí se justifica que la patrulla te alcance, te detenga y te examine a ver qué traes. Y entonces ahí sí, si te encuentran, por ejemplo, armas, drogas, te encuentran alguna ilegalidad, sí es prueba lícita. ¿Por qué? Porque hubo una presunción legal, hubo algo que justificó la detención policial para que te revisaran. Pero si yo nomás estoy así parado o me ven que paso y me detienen nomás por detenerme, por una revisión de rutina y me sacan que traigo cosas, pues no se justificó la detención. Pues o sea, no tienes por qué venir y expulcarme mi carro si no existe una razón. Es lo que maneja la Suprema Corte de Justicia. Pero los retenes son totalmente ilegales, excepto los de alcoholemia que te comentaba al principio con lo que dice el código, la ley de tránsito, perdón, que son muy claras las reglas, muy específicas. Como te decía, pues iluminación completa, representante de derechos humanos, gente del Ministerio Público, los elementos, doctores o alguien que sea especializado en detectar la alcoholemia, que no son doctores, que la prueba se te imprima, que es un lugar con la suficiente iluminación. No te van a agarrar en una vereda, no te van a agarrar en una carretera que esté oscura y te van a salir dos policías, venimos a hacer revisión de alcohol. Eso no es, ¿no? O sea, no se puede. Entonces, hay dos, tres cosas que se tiene que saber, ¿no? Por ejemplo, eso, por ejemplo, los encargados de hacer las multas son los agentes de tránsito, son los agentes de la policía, ¿sí? Hay que saber diferenciar lo que es un agente de tránsito y lo que es un agente de policía. El agente de tránsito es el que te levanta las infracciones por andar circulando de manera indebida o si cometiste alguna falta a la ley de tránsito, es el agente de tránsito. El policía es el que se encarga de estar, de la prevención del delito, de andar cuidando que no se cometan delitos. Entonces, eso es la diferencia entre los dos y los que están facultados para levantar multas son los agentes de tránsito. Por eso los agentes de la policía no traen boleteras de infracciones, porque no se dedican a eso, ¿sí? Ellos tienen otra función específica. Este, pues en cuanto a los retenes, eso es, ¿no? Igual, pues no sé qué otros casos se presenten, ¿no? Pero esos son los más conocidos. Pero te repito y que quede muy claro, lo que son revisiones de rutina, pues no existen, ¿no? Eso no está en ningún lado de la ley. En ninguna ley faculta a la policía que te detengan, no más porque sí. Porque en ese caso, pues entonces podrían hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Detener a quien quisieran, pues de todos modos, ¿qué, no? Pero no, es que la gente debe ser muy consciente de que no existe la revisión de rutina. En cuanto al delito de conducción punible, pues sí, el delito de conducción punible sí es un delito que está tipificado por el Código Penal para el Estado de Sonora. Pero el Código es muy claro al establecer que para que la conducción punible se dé, tú tienes que venir conduciendo un vehículo en estado de obriedad. Y aparte, haber cometido alguna infracción al bando de policía o haber cometido algún delito. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo vengo en mi carro, ¿sí? Y vengo tomado y sin querer, pues le pegué por un costado a un carro que está estacionado porque vengo borracho y se me hizo para un lado el carro, ¿sí? Ahí ya cometí una infracción, sí, ahí ya cometí un delito de daño, dañé un carro. O bien que yo vengo tomando, borracho, me paso un semáforo, ¿sí? Me pasé el semáforo y ya cometí una infracción al bando de policía, una infracción a la ley de tránsito, ¿sí? Entonces ahí sí puede haber conducción punible. La conducción punible sea siempre que alguien hace o comete un delito o una infracción de tránsito. Mientras no, mientras yo puedo venir tomado, ¿sí? Pero si no cometo ningún delito, claro, no es que sea bueno venir tomado, ¿no? Pero si no cometí ningún delito, es una infracción al bando de policía. Es una infracción que se paga ahí con los jueces calificadores, es una infracción al bando, porque no he cometido ningún delito, ¿sí? Entonces es la diferencia entre lo que es la conducción punible y lo que es, pues el delito de conducción punible y lo que es la infracción al bando por conducir en estado de viedad, que es una multa, ¿sí? Tú ves en las boleteras de las multas y dice, por conducir en estado de viedad, pues eso es, ¿no? Que tú vayas conduciendo en estado de viedad, pero que no hayas cometido ningún delito, ninguna infracción.